Todo listo para que mañana a partir de las 8 y media de la tarde el Román Suárez Puerta viva un ambiente de gala como el vivido en mayo pasado ante el Coria con el estreno liguero en segunda B en un derbi con mucho morbo ante el Real Oviedo. Los avilesinos celebraron esta mañana el último entrenamiento antes del choque a puerta cerrada y Chiqui de Paz facilitó la primera convocatoria de 16 hombres. Se han quedado fuera Borja Prieto por sanción, Juanín por lesión y por decisión técnica Emilio, Manu Blanco y Hermes. Estos tres descartes demuestran que todas las informaciones de esta semana sobre el descarte tras el fichaje de Gerardo eran ciertas y los tres verán el partido desde la grada mañana. Con la convocatoria en la mano parece claro que Chiqui de Paz va a apostar por un once que no va a diferir mucho del siguiente. Rebollo en la puerta, Héctor salva a Borja, Hitor Tornavaca en defensa, Gerardo, Jeffrey, Juan Díaz y Abrán en el centro del campo con Genina ahí arriba. Completan la convocatoria Davo, Siete, Sergio, Miguel e Ito. Una de las piezas claves del equipo blanque azul es Juan Díaz que define el partido de mañana como un encuentro para disfrutar y saber en qué condiciones se puede competir este año en segunda B. Además el de Pervera creció en el Sporting y disputó muchos encuentros de rivalidad, aunque ahora dicha rivalidad ya está olvidada. No, eso nada, la verdad que es un partido también de rivalidad, que es un rival regional, pero esa rivalidad que había antiguamente ya está olvidada y intentar hacer lo mejor posible y va a ser un partido más, tampoco hay que afrontarlo como otra cosa especial, la verdad. Además Juan no duda de que la afición sea mañana el jugador número 12. Sí, la verdad que bueno, ese apoyo que nos está haciendo la ciudad, la afición, pues hay que demostrarlo en el campo y bueno, si tenemos buen juego y buenos resultados, pues seguro que esa gente va a venir en más número al campo y eso también es interesante para el club y para todos. Entonces bueno, nosotros también tenemos que poner nuestro gorranito de arena ahí dentro y ojalá nos salga bien. En la otra vertiente está Geni, que disputará el primer partido liguero con el Áviles contra el equipo en el que se crió futbolísticamente hablando, con lo que mañana será un partido especial. Sí, sí, es la casa donde me crié, donde me dieron la oportunidad de jugar como profesional y bueno, va a ser un partido en el que me van a venir muchos recuerdos, pero bueno, a la vez va a ser un partido bonito, atractivo y tenemos ganas de darle una alegría a nuestra gente. También está convencido de que el Coliseo Avilesino va a ser una olla a presión pintada de blanque azul y Geni y sus compañeros darán el do de pecho para llevarse la victoria. El delante de Avilesino está bien, aunque todavía no se verá su mejor versión en el encuentro de mañana. Bueno, estamos en esa época de la temporada casi pretemporada, o sea que todavía hay imagen de mejora, estamos adquiriendo todos un poco el tono físico y es importante mantener un ritmo alto durante toda la temporada, por eso falta un poquito de trabajo todavía. Pues los 16 convocados están citados mañana a la una y cuarto de la tarde en el Suárez Puerta, para concentrarse posteriormente en el Hotel Zen Balagares para comer, dormir, la siesta, merendar y dirigirse a las siete de la tarde al Coliseo Avilesino. El domingo a las diez de la mañana serán citados nuevamente en el Suárez Puerta para realizar un entrenamiento regenerativo después del choque. El partido podrá verse en directo a través de la televisión del Principado, así como el resto de partidos en casa de los blanqueazules de toda la temporada, lo que reportará más de 50.000 euros a las arcas del club. Por último, los empleados del club siguen mimando el césped del Suárez Puerta para que mañana sea una auténtica alfombra y esta mañana la rotonda estaba como muestran las imágenes, aunque desde el club aseguran que mañana estará totalmente terminada y lista para que los aficionados ocupen los 1.122 asientos instalados, pues la cita mañana a las ocho y media de la tarde en el Suárez Puerta.